Y llegó el momento de revisar aquí en Hechos para despertar algunas de las vacantes que hay en Puebla. Importante empresa solicita ayudante general de limpieza. Sexo indistinto, sueldo 900 pesos con horario de lunes a viernes de 2 de la tarde a 9 de la noche, sábados de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde. Además solicita soldadores con experiencia mínima de un año en soldadura de microalambre. Sexo indistinto, el sueldo 1,500 pesos, el horario de 2 de la tarde a 9 de la noche, esto de lunes a viernes y los sábados de 8 a 1. También están solicitando ayudante general, aprendiz de tornero. Sexo indistinto, aquí el sueldo ofrecido es de 900 pesos y el horario de 2 de la tarde a 9 de la noche, de lunes a viernes y de 8 a 1 y media los sábados. Las personas interesadas en estos puestos deben presentarse, ojo, en la calle D, número 9 del Parque Industrial Puebla 2000 o bien llamar a los siguientes teléfonos, 282-6501, 282-6319 o 282-7379. Por otro lado, Santiago Lino Mora busca trabajo como promotor de ventas o bien como guardia de seguridad, tiene estudios de bachillerato, 21 años de edad. Y Oscar Javier Romero Martínez busca trabajo como abogado, él estudió justamente la licenciatura en Derecho, es pasante, cuenta con 48 años de edad. Si usted les puede dar la oportunidad laboral que piden, le pido por favor que nos llame aquí a Tebasteca Puebla, el número es el 893-7750, o también nos puede escribir en Twitter, arroba alvarez-armando y los ponemos en contacto con mucho gusto, usted que necesita de sus servicios, ellos que piden trabajo, a sus órdenes, arroba alvarez-armando.